mi gente como están saludos un fuerte abrazo en esta ocasión vamos a hacer hicimos un vídeo un vídeo en el cual este pues vinimos a una a un barbershop dice este a una peluquería donde se le hizo pues una un cambio ángel ahí les vamos a encargar que que pues nos den el visto bueno el visto malo del corte de pelo que le hicieron y pues también también pues que si no están suscritos pues se suscriban suscríbanse póngale like para que pues llegue a más personas y lleguemos a más gente y pues podamos seguir adelante con el canal que no les pido un peso a nadie simplemente lo único que pido es pues su apoyo ahí una sí o una sí vale nos encargo el vídeo vamos a verlo sale ya nos miramos ahí el antes y vamos a ver el después el antes el antes los ojos se sabe poquito de ese ¿Has visto un cabello mexicano? ¿Has visto un cabello mexicano? ¿Has visto? Ok, ¿estas bien? No Ok El corte de pelo aquí El corte de pelo aquí El corte dice que tiene dos años cortando el pelo y se llevó un año y medio de estudio Dice que parece burro de macho, burro de macho, burro de año que tiene mucho pelo Y es que yo cubierta mal No, 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 no No, no. Ya va mejorando, ahí va mejorando No me arreglándole el corte yo no sé que corte pidió y vamos a ver qué corte fue el que pidió Sobre el corte ¿Quieres que quiera? ¿Quieres que quiera la otra parte? ¿Queres que quiera la otra parte? Haciendo un poco de firma. Chicos, mi hijo, es corto. Oh, yeah. Los mis hijos han visto del bolso real. Ah, ya. Y a los lebos. Y el otros manquitos. No, nada. Exacto. ... ... ... ... ¿Está bien? Va agarrando figura el corte de pelo pero nada más chequen imagínense si tiene en el otro lado malpensados en el otro lado lo que fue el salón de co-op? perfect look número 69 y quieres saber qué es el número perfect look aquí va a quedar en youtube youtube channels ¿estas poniendo en youtube? sí yo soy muy fan entonces ustedes van a estar en youtube i love it second phone i did on youtube it was in a concert once can i put it on youtube? oh my god on a concert on youtube yorkpunch korea no 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 después tiene que limpiar A ella pregúntale, no, a ella que sí. Cuando ha cortado el pelo nunca se ha encontrado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya está el corte de pelo que le hicieron. Te hubiéramos cortado el pelo antes de que acabaran los fuegos para que puedas brincar más alto Ok, ¿qué más van a hacer? Ustedes son los que dijeron que querían ir a... Yo no traigo hambre Pero así me como uno Pero vámonos y vamos a ir a otro lado Yo no tengo nada a donde ir, ya para la casa Ah, ok Ahí está la chereca queriendo la manga Ahí está la chereca, la chereca La chereca, dicen ¿Ustedes dicen que le llamaron cómo? La señora azul La señora azul Y a su troca de ella le llama el señor blanco Ay, ay, ay Bueno Vámonos Para la casa El caso es que ya venimos, ahora ya venimos, digo ya venimos, ya venimos, ya venimos, venimos en camino a... A guacamar A guacamar A la guacamar Y si no estás que guacamar No, es guacamar aquí Sí En vez de mandarle walmart le puso guacamar A guacamar se pegó Ah bueno, entonces vamos a guacamar Ah, venimos a ver qué se nos va a pegar ahí, como unos... Ah... ¿Qué son esos animales? ¿Cómo se llaman esos animales? ¿Cuáles? Esos que tienen cola, sí, que parecen... Es que ya no me acuerdo Es que a Ángel en la mañana le estaban preguntando que si quería un taco con aguacate Y dice que... ¿Qué es eso? ¿Avocate? ¿Y yo? Ay, tacuachi No, y reniega, pero ¿por qué no se pone pilas? Así que ahora vamos a ir a... A comprar unos plums Bueno, no son plums Hey, Joe Debo hasta el otro lado el carajo Ok, pues ya estamos aquí En la walmart Más que... Estos andan como que... Ah, no, ¿a qué lado? Y pues... De eso se trataba este video Este videillito de... De... El cambio de look a... Ángel Más que se esconde Mira Que te escondes Ok, bueno Con esto los vamos a dejar Un saludo para toda la raza que mira estos videos Y... Recuerde ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Haga qué? No viene aquí Haga bien No ven aquí No me voy a irme Estoy a ver No, estoy a avisar No ¡No!